11 crímenes en lo que va del año. Ustedes acaban de ver el detalle, la minuciosa recopilación que llevó a cabo esta mañana nuestra productora Guillermina Lanfranco. 11 crímenes y en diferentes circunstancias. El primero del año que destapó toda una red de narco lavado, el Juzgado Feral de Río Cuarto. Se ocupó y se está ocupando, continúa la investigación sobre este caso, hay detenidos. Y después los otros crímenes, ajustes de cuentas, el último, uno de los últimos, este hombre octogenario que lo mataron para robarle una garrafa. O sea, ajustes de cuentas, droga, bueno, en fin, violencia urbana que mata 11 vidas, se ha cobrado esto en la ciudad de Río Cuarto. Y bueno, tratamos de darle algún enfoque desde diferentes áreas. Les agradezco que hayan venido. Gracias. Griselda Valdata, docente, exdiputada nacional. Gracias, Griselda. No, gracias. El padre Raúl Frega, sacerdote. Gracias, Raúl. Gracias, Salina. Y Beatriz Tenaglia, psicóloga. Gracias, Beatriz. Gracias a vos. ¿Por dónde empezamos? Para reflexionar, aunque sea unos minutos, sobre este tema. Esta cifra impacta, 11 muertes en lo cada año. Sí, me parece muy bueno el panel porque se puede abordar la temática desde distintos espacios porque yo considero que es un problema multicausal y considero que no es solamente Río Cuarto, sino que estamos como sociedad, no solamente en Argentina, en la región, una sociedad muy violenta que antes dirimía sus diferencias a lo mejor a golpe de puños. Hoy armas, la existencia de armas, la compra de armas pequeñas y medianas y la permanencia de ellas en las casas es un tema que se debiera atender. Obviamente el tema del consumo por otra parte, que esa es otra problemática. Consumo de drogas. Consumo de drogas, por supuesto. Me refiero a, son políticas que de pronto se resuelven desde lo macro, desde la provincia, desde la nación, pero que el municipio tiene posibilidades o resortes para luchar contra eso. Obviamente, chicos muy jóvenes que consumen y que no tienen horizonte o su único horizonte es la violencia. También la descomposición de los grupos familiares que desaparecen. Los chiquitos andan solos por todas partes. Digo, desaparece como institución, no que mamá y papá. Digo, la familia como institución, como grupo de contención, también está en crisis. Y me parece a mí, yo después lo voy a dejar a ellos dos opinar, pero me parece que desde la política sí se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Y sí se pueden hacer en Río Cuarto. Y lo hemos planteado acá, Vanina, un montón de veces. ¿Qué cuesta formar una Secretaría de Seguridad Ciudadana Urbana con una especie de coordinación y mesas de seguridad ciudadana en todos los barrios, principalmente los más afectados, los más vulnerables, donde personas como el sacerdote del lugar, buscar especialistas como los psicólogos, los docentes del lugar, la policía que está atendiendo el lugar, los comerciantes del lugar, de reunión permanente y fijar estrategias. Sí, lo hemos planteado. Lo hemos planteado tantas veces. Pero bueno, en la práctica después... Yo desde mi lugar... Falta compromiso político también. Yo desde mi lugar quisiera decir que estos crímenes no obedecen ni a patologías conocidas, digamos, al menos dentro del área, no son psicópatas, no es un brote psicótico, no. Yo creo que están obedeciendo a otras cuestiones. Griselda recién decía multicausal. Claro, no es un brote psicótico como los tiroteos que pueden darse en Estados Unidos, que aparece un tirador... Por ejemplo, sí, una persona que por determinado momento, o un psicópata que asesina por mero placer. Yo coincido con Griselda, que obedece algunas causas y ella da, si vos me permitís, como buena política, no esquiva la responsabilidad, pero me parece que es un paso como paliativo o posterior a algo que en mi opinión es muy anterior. Que es, y acá creo que vamos a coincidir con el sacerdote, que es el amor, la moral, la familia, como vos lo decías, papá, mamá, abuelos, tíos, la educación en las escuelas. Se han perdido valores. Entonces, para estas personas, y en muchos otros casos que uno los escucha, es un yo no valgo. Yo no valgo desde esa primera mirada de que me tuvo por primera vez en brazos. Si yo no valgo, él no vale, ella no vale, nadie vale. La vida del otro no vale. Entonces, van a matar o morir porque está el desvalor a la vida, al ser humano y de ahí todas las consecuencias. Entonces, yo creo que esto, los políticos tienen mucho para hacer, pero creo que la familia es la primera que tiene que hacer en valores morales, afectivos. Y yo haría una distinción importantísima, que muchas veces se achaca a la pobreza. Vos decías recién en el anuncio, se decía, para robar una garrafa. O sea, el rojo de la garrafa es una excusa. La garrafa, en todo caso, vale un dinero, si es por ahí o es maldapura. Yo creo que no va por ahí, no va por ahí. Va por la falta de valores y falta de amor y respeto al otro. Y la droga, y la droga que se mete y lo agrava todo. Sí, los del verano, los de enero y febrero, me parece que había algo de eso, según se informó. Pero creo que el padre puede hablar de que esto no es cuestión... Hay gente, perdón, una palabra, pobrísima. Hay gente muy pobre, pero que educa a sus hijos con valores y en educación. Perdón. Creo que comparto el análisis de que hay una situación de múltiples causas que llevan a esta situación. Y como también la respuesta tiene que ser múltiple. Hoy no tenemos ante algunos problemas sociales la respuesta solo de un ámbito, la política, la familia, la educación, sino que se necesita un trabajo en conjunto. Y podríamos decir que un llamado a la prudencia. En esto no podemos ser alarmistas, creer que estamos en medio de una ola de violencia, pero tampoco podemos decir que acá no pasó nada o reducirlo simplemente a estadísticas. Yo escuchaba algunas declaraciones y bueno, está dentro de la media de una ciudad como Río Cuarto. Pero detrás de cada uno de estos hechos hay familias, hay dolor, hay situaciones complejas. Personas muy jóvenes, 14 años. 14 hasta... Si no, 20, 20 y pico. Entonces me parece que la actitud de todos es mirar la realidad y trabajar en conjunto. Tenemos una ciudad que ha crecido, tenemos una ciudad que ya es compleja en sus relaciones, sumado a esto, a la problemática social, en su diversidad. Las adicciones, la falta de oportunidades, la educación, los valores. Creo que hemos puesto sobre la mesa un montón de factores, pero que creo que a los que nos están mirando, invitarlos a que cada uno nos preguntemos qué puedo hacer yo. Y si tengo responsabilidades ciudadanas, políticas, si soy un actor social, aún más. Y creo que ese paso tenemos que darnos en la ciudad y plantear bien de frente, como decíamos los sacerdotes en una declaración de principio de año. No podemos ser indiferente a la violencia que cada vez mata entre nosotros y para eso tenemos que responder en conjunto. Muchísimas gracias. No, por favor. Un gusto.